muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a este vídeo sobre la introducción a bpm business process management mi nombre es juan manuel mansilla y bueno soy consultor de bpm de business process management como os decía es una disciplina empresarial en la que me especializado gracias al máster universitario en gestión por procesos para transformación digital en la universidad de unir y bueno llevo ejerciendo este tipo de consultoría desde hace ya más de dos años trabajando con diferentes empresas que se han podido beneficiar de todo lo que conlleva entonces qué requisitos necesitamos para seguir aprendiendo sobre bpm pues bueno como os comentaba se van a aprender los fundamentos de esta disciplina así que no hace falta ningún requisito técnico eso sí lo que pedimos es muchas ganas de aprender cómo gestionar mejor los procesos empresariales y que a lo mejor tengáis a mano algún tipo algún dispositivo o algún algo de papel y boli para tomar las notas que creáis oportunas entonces qué vamos a ver en estos vídeos en primer lugar vamos a hablar sobre qué es bpm vamos a ver por qué merece la pena implementar bpm dentro de una organización hablaremos también sobre el ciclo de vida bpm también veremos cómo es la convivencia entre la arquitectura empresarial y esta disciplina de gestión por procesos os acompañaremos también para daros las primeras pautas que debéis saber sobre cómo abordar un proyecto bpm para que todo salga bien veremos cómo hay que gestionar este cambio porque también requiere una gestión del cambio la introducción de esta disciplina bpm y veremos el cálculo de los costes y sobre todo también veremos el cálculo de el retorno de la inversión veremos ese ROI ese porcentaje ROI a ver si se puede sacar un porcentaje positivo para que como os digo ayudar a esa gestión del cambio y convencer a la alta dirección entonces qué objetivos tenemos a lo largo de estos vídeos pues bueno que aprendáis los fundamentos de esta disciplina que comprendáis además el uso de la disciplina bpm como palanca de cambio para como una herramienta para la transformación digital de las empresas y bueno pues con esto queremos concienciar también sobre la necesidad de esta gestión del campo del cambio perdón que se debe llevar a cabo en todas las empresas para la transformación digital y con todo ello lo que queremos finalmente es que es que sacaros esas ganas incentivaros para que sigáis aprendiendo sobre esta disciplina y todo lo que engloba que son muchas cosas las que aprender y muchos beneficios los que se pueden obtener